Ante la vorágine informativa que el caso Lozoya significa día con día y que se nos presenta como un mecanismo para purificar a la clase política mexicana, habría que recordar que la Auditoría Superior de la Federación ha presentado a lo largo de 20 años más de 4.000 denuncias por posibles actos de corrupción en la anterior Procuraduría General de la República y actual Fiscalía General de la República que duermen el sueño de los justos. Solamente 22 de estas denuncias han tenido el desarrollo de la investigación correspondiente y la sanción que ameritó cada uno de estos casos. Considero que el esfuerzo realizado por la Auditoría Superior de la Federación debería de ser un esfuerzo aprovechado si es que realmente estamos en una campaña en contra de la corrupción en el país y no solamente en un evento mediático de aquí al proceso electoral del 2021. ¿Qué le parece a usted? Lo dejo en su consideración. Muchas gracias. Gracias.